Como corona llena de perlas preciosas, sea tu esposa en todo tiempo para ti. Y sus caricias te satisfagan en todo momento. Es mi deseo que en todo tiempo seas feliz. Y sus caricias te satisfagan en todo momento. Es mi deseo que en todo tiempo seas feliz. En el arroyo y el manantial tendrás la vida y la dulzura en el panal de leche y miel. ¿Dónde saciaron las ovejas esparcidas? Los campos verdes del Señor vas a comer. ¿Dónde saciaron las ovejas esparcidas? Los campos verdes del Señor vas a comer. Y si guardarás el mandamiento de nuestro Padre, el manantial sobre tus campos derramaré. Verás lo nuevo y sacarás lo que es añejo. Muy reposado vas a comer de Dios tu pan. En vez de llanto y dolor tendrás la risa. Y en el asombro y en las tinieblas alumbrarás. Y enseñarás a los que lloran su desdicha. Honras y glorias a nuestro Dios le cantarás. Y enseñarás a los que lloran su desdicha. Honras y glorias a nuestro Dios le cantarás. Quedáis unidos solemnemente en matrimonio para guardaros la debida mutación. Y lo que Dios ha juntado en una vida, nadie en el mundo podrá hacer separación. Y lo que Dios ha juntado en una vida, nadie en el mundo podrá hacer separación. Como se casa el mancebo con la doncella, y tiene gozo, amor y gran placer. Así esperamos aquella boda con Jesucristo. Y nuestro amor junto al de él uno ha de ser. Así esperamos aquella boda con Jesucristo. Y nuestro amor junto al de él uno ha de ser. Ya por las tardes me parece ver a mi amado. Por las mañanas pienso que estaré con él. Tarde o temprano ha de venir aquel deseado. Y su morena con gran gozo irá con él. Por eso, amada, no desmayes, dice tu amado. Porque muy pronto nuevamente de volver. Y enjugaré todito el llanto que has llorado. Junto a mi lado para siempre vivirás. Y enjugaré todito el llanto que has llorado. Junto a mi lado para siempre vivirás.